La pelota Inter Miami, aquí estamos en Jalvis Park, ahí está Leo Messi, obviamente como cada presentación robándose reflectores, buen inicio de temporada también ha tenido Inter Miami con dos buenos triunfos en casa y un empate en Los Ángeles ante el Galaxy. Y aquí está Busquets, Sergio, una última comunicación, mi compadre Aníbal Godoy también que está animado y ahí está el gato Marco Antonio Ortiz, todo está listo en Nashville para que se juegue el último partido en los octavos de final de ida de esta CONCACAF Champions Cup. También iremos platicando si el partido lo permite de lo que ha pasado, qué tan bueno es el 0-0 como visitante o qué tan bueno es como local. En fin, todo listo. Ahí están Luis Suárez y Fede Redondo parados sobre la pelota. El árbitro Marco Antonio Ortiz ultimando los detalles, Silva y vámonos, el balón está en juego. No de novedad, no de novedad, es una buena línea. No, qué ando dați para Nashville. No. 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 Esa es una cruz, el balón está down. Calender es out. Teed up, Mukhtar está saliendo de la línea. Y ahora la oficina de la oficina es raised. Y una caótica momenta en frente del gol para Miami. Split wide para Miami. Messi! Off the mark. Grasl. Another goal for Major League Soccer's U-22 initiative. At the end of 21, Suarez the foul. For Sean Davis. Skips up to Mukhtar. Hanimukhtar. Calender shoves it aside. He just signed an extension announced tonight in the stadium. He spoke to the... He floats forward. Ball brought down and that will carry him out of play. They have a corner to come. Busquets. Busquets. A lot of space. Messi, Busquets. As our pronunciation. His grandmother used to go up to the public address announcer in Georgetown. Tell him just the right way to say it. Messi, 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 deflected. Extended ball over the top. That found Grasl, but it found Willis first. Slight tackle ultimately kept it from Suarez. Busquets goes in. Miami foul. Kind bounce right to Busquets. Grasl. Header snapped on toward Willis. Clipped into the penalty area toward Gomez. Zimmerman intervenes. And a foul just outside the penalty area. Back across. Header down. Spinning. Grasl. Willis. Reels it in for Nashville. May take them to halftime. It's round of 16 affair. Halftime at Jonas Park in Tennessee. Leo Messi making his debut in the competition. Three chances in the first half, including a free kick. We'll begin the second half proceedings in Nashville. And here we go. Continues. Shepelberg! Simply stunning for Nashville! Oh, what a goal! What a night! What a night! Mwell! Shepelberg! Shepelberg! Shepelbergds! Shepelberg! Mill! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le dices? I'll keep those avatars Cute Avatars That's so small Sobrile Sobrile Little Loto na lang itlog with egg Oh, Tama Tama Yung hotdog Tame May Tame Hotdog Tame Yung hotdog Maka kanta Okay, pag nandyan ako kakanta talaga ako dyan eh Wala ay wala akong hindi ako ano eh Alam 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 Pwede gamayin sa'yo Walang ID talaga, promise Kahit kaninong ID Pwede Ah, ID mo na lang ID ko? Oo Ano yun? Alagyan mo yung ano ko Ang aking Roblox Kana, kana, kana At lahat lang I'm playing Galalay pa tayo, babe Bye 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 Bye